Vamos a hablar sobre el cártel inmobiliario, es que al día de ayer, después de que se da esta modificación a la ley en la Cámara de Diputados Local de la Ciudad de México, parece que salieron a celebrar en la fiscalía. Y es que anunciaron que han, pues sí, que se han quedado, que han incautado, que han retenido más de 60 propiedades. Confiscado era la palabra que buscaba. Fiscalía de la Ciudad de México alerta a la UIF por posibles delitos federales del cártel inmobiliario. Dice la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, alertó a la FGR por posibles delitos federales cometidos por sospechosos presuntamente implicados en el cártel inmobiliario. Por medio de un mensaje, el vocero de la dependencia, Ulises Lara López, informó que estudios periciales contabilizan que revelaron que un presunto implicado tuvo un incremento de hasta, ojo, 300 millones de pesos en su patrimonio. De acuerdo con funcionarios, esto podría derivar en la posible comisión de diversos delitos financieros, debido a que los recursos podrían ser de procedencia ilícita, como parte de la serie de hallazgos que se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Procuraduría Fiscal de la Federación, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República, al tratarse de delitos del orden federal. Esto es lo importante. El vocero de la Fiscalía detalló que actualmente ya tienen 60 inmuebles asegurados, solo en la Alcaldía Benito Juárez, luego de las indagatorias llevadas a cabo sobre el delito, sobre el cártel inmobiliario. Lara López mencionó que de este total que incluye predios, casas y departamentos, hay nueve relacionados con la información brindada por el empresario inmobiliario. Sus propiedades registraron un alza en su patrimonio posiblemente injustificado. Vamos a ver parte del video que publica la vocería de la Fiscalía de la Ciudad de México. Buenas noches. Agradezco su interés en este mensaje que ofrece la Fiscalía General de Justicia para dar a conocer avances en el desarrollo de las investigaciones sobre una red de corrupción en el sector bienes raíces en la Alcaldía Benito Juárez, en las que posiblemente incurrieron servidores públicos de esa demarcación. Les informo que, como resultado de las indagatorias llevadas a cabo por personal de esta Fiscalía, el día de hoy suman 60 inmuebles asegurados por este organismo autónomo. De estos inmuebles, entre ellos predios, casas y departamentos, han sido nueve los directamente relacionados a la información proporcionada por un empresario de la industria de la construcción, quien se sujetó al mecanismo del criterio de oportunidad. Estos nueve inmuebles a los que hacemos referencia están ubicados en la calle RIF, en la colonia Santa Cruz Alcutoyac, en la calle José María Rico y en los complejos City Towers, y de los cuales se advierte que fueron adquiridos por personas físicas y morales de quienes el incremento de su patrimonio se encuentra posiblemente injustificado. Algunos de estos 60 inmuebles se encontraban en arrendamiento o comodato y eran ocupados por terceras personas mismas a las que se les ha respetado sus derechos. La gran mayoría de los inmuebles estaban sujetos a la propiedad de quienes se desempeñaban como directores generales en la Alcaldía de Benito Juárez, obras y desarrollo urbano y jurídico y de gobierno, sus familiares y empresas relacionadas a dichas personas, incluyendo servidores públicos. De esta forma, a partir de estudios periciales de contabilidad, se detectó la posible comisión de diversos delitos financieros, debido a que a una persona se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos. Esta parte de lo que dice el vocero de la Fiscalía Capitalina, pues finalmente también hay Ernestina Godoy metiéndole un jalón de orejas a Gers Manero para que ponga también cartas en el asunto, para que ponga manos a la obra sobre el tema del cárter inmobiliario, que finalmente vemos que la Fiscalía Capitalina está dando resultados y de forma rápida, pero si también hay delitos del índole federal, tendrá que proceder y esto es 100% responsabilidad y facultad de Gers Manero. Así que esperemos que con la misma rapidez que se le da trámite en la Ciudad de México, se le dé a través de la Fiscalía General de la República.